Bueno, Biden ha intentado, dijo que el aumento de la gasolina era por Ucrania. Resulta que el aumento de la gasolina se produjo antes de Ucrania. Claro, claro. Bueno, curiosamente, viste, los precios del petróleo comenzaron a bajar. Bajaron de 100 dólares hoy. Y hay una tendencia a que baje un poco más. Yo creo que el manejo de Afganistán, que fue una huida de los Estados Unidos después de 20 años, donde dejaron abandonado más material de guerra que el que le han dado a Ucrania. Fueron miles de millones de dólares de equipos nuevos abandonados en Afganistán. De haber abandonado a todos los que ayudaron como intérprete, sacaron unos pocos, y expusieron al mundo a que los gobernantes nuevos, para llamarlos de alguna manera en Afganistán, se burlaran de los Estados Unidos y los sacaran figurativamente a palos de Afganistán. Eso, sin la menor duda, estimuló mucho a Biden, que vio cómo los americanos, como una vez sacaron a los rusos, que también los sacaron a palos, y ante los rusos a los ingleses. Correcto. En el caso de Afganistán. Pero ahora yo veo que el tema de la economía de los Estados Unidos, el tema de lo que llaman el progresivismo, aquí curiosamente hay unas discusiones en el Congreso y en los Estados Unidos, de ver si ponen en el pasaporte norteamericano un tercer sexo, en vez de estarse preocupando por lo que claramente le sucede en temas de estrategia internacional, cómo manejarse con China, con Taiwán, etcétera, se están preocupando por temas que lo que llama la izquierda progresiva norteamericana ha traído como temas fundamentales. Entonces tú ves un noticiero norteamericano discutiendo eso y luego ves uno en Inglaterra y ves uno, para no decirte, en Rusia, y los temas son tratados más seriamente. Claro, claro. Yo no veo cómo las elecciones de noviembre, por ejemplo, puedan de alguna manera recuperarse los demócratas. Y yo creo que lo tendrían muy merecido. No, yo creo que el impeachment quedó un poco demonizado al final por lo que le hicieron a Trump. De ahí en adelante yo creo que el impeachment, yo no lo creo, además no veo que razones objetivas. Tú puedes decir que no tiene grávitas, que tantamudea, que no tiene fuerza, pero de ahí al impeachment es un trecho muy largo. Lo que sí veo es que lo van a afectar en noviembre, yo aspiro, en algún lugar donde hay latinos, lo que intentaron hacer la semana pasada en Venezuela. Una cosa indigna. Correcto. De preguntarse y decirle, en el fondo, no se le dieron a Guaidó porque ni siquiera tomaron cuenta, sino al final, es decirle a nosotros los venezolanos, mire, está muy bien que usted tenga 23 años sufriendo una narcodictadura. Eso es terrible. Y que usted busque la libertad. Pero nosotros necesitamos petróleo y eso es un interés estratégico nuestro. Así que ustedes aguántense a ver cómo se maneja, pero nuestro interés estratégico viene primero. Eso es absolutamente condenable, absolutamente condenable. Porque nos dijeron después de 23 años de amistad que lo único que valemos, valemos 200 o 300 mil barriles de petróleo. Correcto. Eso es terrible. Te indica uno que no hay liderazgo. La palabra liderazgo no existe, pero eso era. No hay gobierno interino. Eso es absolutamente falso. Hay gente que tiene una franquicia política electoral que se la mantienen ficticiamente los americanos cuando quieren, porque cuando no quieren, cuando interesa su interés estratégico, como lo dijeron, lo que les interesaba era separar a Maduro de Rusia, cosa que era imposible, a pesar de que en el camino quedáramos los pobres venezolanos hundidos. Y a pesar de eso, trataron de hacerlo. Y creo que todavía no han dejado definitivamente de querer hacerlo. Pero bueno, lo de Irán es la cosa más peligrosa. Ayer yo vi una declaración en detallado, el ex primer ministro israelí, donde él decía, oiga, me les vengo diciendo que armar a un país como Irán es una amenaza para el mundo. Sin embargo, los americanos, que Trump había liquidado ese problema, regresaron en un proceso que solo garantiza durante tres años que los iraníes teóricamente se quedan tranquilos. Pero mientras tanto, le sueltan billones de dólares que tienen de depósitos en el mundo, con lo cual lo utilizarán para los fines que ya conocemos. Y se sientan, ¿con quiénes están haciendo ese proceso? Con el que yo llamo el paria internacional de Putin, porque está sentado con los rusos, que son los que están negociando. Claro. Entonces, yo sé que en la política internacional pasan cosas extrañas, pero yo creo que esto está llegando a unos extremos que seguramente nadie se imagina.